¿Qué puedes decir acerca de los eventos que se han programado para este fin de semana de Semana Santa, fin de semana largo? Bueno, antes que nada, gracias Mario por presentarte en la oficina, hacernos la nota. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, este fin de semana largo viene bastante movido en la ciudad de Concordia. Hoy tenemos tres eventos. Contamos con la Feria de la Colondrín, una feria histórica que se va a realizar en la Plaza 25 de Mayo. También se va a estar realizando un evento internacional de candomberas en lo que es el Polideportivo Municipal, donde vienen más de 150 candomberas de Chile, Uruguay y gente de Argentina. El día viernes, sábado y domingo de este fin de semana largo. Luego se hace un desfile, con el tradicional desfile La Llamada, que le llaman ellos el día sábado, que arranca en la Plaza Urquiza y termina en la Plaza 25 de Mayo. Y bueno, y para culminar el fin de semana, vamos a estar con la Expo Pascua, que es una expo que se viene realizando año tras año, que viene creciendo año tras año, con la organización al frente de Leticia Poncinibio, las chicas de Gaby y de Noelia. Y bueno, desde el área de evento, acompañando todo lo que es la parte de logística, el armado y por supuesto la organización del mismo. Hay que tener en cuenta que va a haber un patio gastronómico el día sábado y domingo, de 12 a 10 de la noche. Y también un patio de expositores, con más de 86 expositores de locales comerciales de la Ciudad Concordia. Y esta Expo Pascua se va a realizar en Casa de Piedra, es decir, por primera vez. ¿Esto tiene que ver con mayor comodidad? ¿Y porque, digamos, en el fin de semana hay mucho movimiento en la costanera? Sí, es una cuestión comercial más que nada. Sabemos que la costanera de Concordia es el balcón de Concordia, donde la gente va a pasear, donde la gente sale a tomar mate, donde el visitante y el turista va y quiere conocer. Y es lo más cercano a lo que es el centro de Concordia. Y bueno, así que contamos con que haya un marco importante de gente, que es lo que más nos interesa, que Concordia se conozca, en lo que es la parte gastronómica y la parte comercial. Y bueno, por eso el objetivo es hacerlo en la costanera, por la gran mayoría de gente que va. ¿Qué información tienen del pronóstico? Porque algunos dicen, bueno, va a estar fresco y no va a llover. ¿Qué información tienen? Bueno, el pronóstico sabemos que es impredecible. O sea, los anuncios del pronóstico dicen que va a ser mucho frío. Ojalá y no llueva, porque de llover tendríamos que suspender seguramente el evento. Este evento lo venimos organizando hace más de 3-4 meses, o sea que lleva un trabajo bastante largo detrás. Y bueno, si se llega a suspender, lamentablemente tendremos que pasarlo para otro fin de semana. Ojalá y eso no ocurra. Pero bueno, los pronósticos van a dar frío, así que invitamos a la gente que vaya lo más temprano posible. O sea, la apertura es a partir de las 12 del mediodía el patio gastronómico y de las 3 de la tarde la parte comercial. Bueno, te quiero contar que también va a estar el gallín abogado con alas de mi patria el día sábado a las 18.30, haciendo una actuación estelar, como siempre suele hacer el gallín. Así que más que nada quería que la gente sepa. Y el día domingo, la coordinación de Beto Barriales va a estar con un vía crucis para finalizar el evento de Popasco. Sorte. Gracias. 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 Gracias.